No es la información que tengo yo, yo sí tengo entendido que ya se depositó el recurso, pero voy a buscar un acercamiento con el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, con el contador Carlos Contreras, para ver y aclarar en qué situación estamos, si es que falta. ¿Desde cuánto se depositó y cuánto? Bueno, la información que tenemos nosotros de oficinas, de nuestras oficinas, es que el 4 y el 5 de julio se hicieron depósitos a las cuentas del Estado y, bueno, nosotros tenemos entendido que con eso se podía pagar el retroactivo, pero vamos a aclararlo con el Secretario de Finanzas, esperemos que sea en el transcurso del día de mañana y podamos aclararles a ustedes bien la información. ¿Las dirigentes sindicales ya se han inconformado ante estas oficinas o ante la Secretaría por el Pago? Bueno, sí están preocupados por eso, ellos me lo han manifestado no oficialmente, de manera extraoficial, me han pedido que en lo que podamos nosotros acelerar el recurso para que todos los maestros puedan tener este beneficio en el periodo vacacional y, bueno, eso fue lo que intentamos, espero que aclarando con el Secretario de Finanzas ya les podamos dar la información correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!